El auge de la gestión discrecional de carteras explica una parte de este incremento. Caixabank domina la gestión discrecional de carteras con 47.700 millones de euros. Le sigue BBVA con 20.800 millones, Santander con 19.400 y Cuchabank con 11.600 millones de euros. Me acompaña Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Explícame qué es la gestión discrecional. Bueno, pues es un servicio que las entidades financieras ofrecemos a nuestros clientes que al final consiste en que el cliente, el inversor, delega las decisiones de estrategia y de selección de fondos en su entidad. Él firma ese contrato y como digo, en ese contrato le está delegando a la entidad que tome las decisiones por él. Y bueno, al final le facilita porque la operativa también para él es mucho más fácil. Quien se encarga de meter las órdenes o de introducir las órdenes en el mercado de compra, de traspaso. Y también a la hora de ajustar. Si las entidades vemos que hay que cambiar de estrategia, procedemos a hacerlo de forma inmediata y así ajustamos. En cuanto vemos que hay un problema en el mercado, que es necesario incrementar bolsa o bajarla en función de nuestra visión. Con lo cual, pues también ahorras ese tiempo que si no, pues en lo que es solo asesoramiento, pues tienes que llamar al cliente, que el cliente vea esa decisión, que luego firme y que luego se ejecute. Entonces, bueno, pues te ahorras todos esos pasos delegando la gestión en las entidades. Ese servicio tiene un coste, un coste que ya lo sabe el cliente cuando firma el contrato. Y por tanto, bueno, pues está ahí explícito. Y además, pues te permite, ¿no?, la GDC, pues ofrecer a los clientes las clases más baratas que haya en el mercado, las clases limpias, ¿no? Porque ahí, bueno, pues las entidades no nos llevamos ninguna retrocesión por esos fondos que están en esas carteras. Y solo, bueno, pues lo que cobremos por el servicio, ¿no? Con lo cual, de ahí que en los últimos años, pues haya calado mucho, ¿no?, en la red de las oficinas, pues para, bueno, pues para todo tipo de clientes. Es verdad que para el cliente más pequeño, el que no conoce los mercados, pues está muy pensado, ¿no?, pues para ellos. Pero un cliente de grandes patrimonios o que tiene cultura financiera, pero que no tiene tiempo para, bueno, pues estar ahí encima del mercado o firmando órdenes, pues también, ¿no?, le supone, pues un producto muy, muy atractivo. Y luego, además, pues que todas las entidades, pues tenemos, ¿no?, distintos perfiles de riesgo, con lo cual, bueno, pues puedes escoger, ¿no?, si quieres más renta fija o quieres más renta variable y en función del riesgo que desees tener, pues coger, ¿no?, el contrato que más se adapte a tus necesidades. ¿Vosotros estáis reduciendo renta variable? No estamos reduciendo, si es verdad que tampoco vamos a aumentar en estos momentos. Mantenemos los mismos porcentajes que veníamos manteniendo hasta ahora. Bueno, si es verdad que viendo el verano, ¿no?, y a principios de septiembre, también con las turbulencias, nos estábamos planteando si en esta recta final de año, pues esa era la recomendación más adecuada. Pero, bueno, pensamos que con su volatilidad y que es verdad que no esperamos que de aquí a lo que queda de año, pues ganemos mucho, mucho en bolsa. Pensamos que hay que seguir estando, ¿no?, y que, bueno, las decisiones de los bancos centrales, ¿no?, que bajen tipos de interés, pues eso también ayuda a la renta variable. Ayuda también a la renta fija, sobre todo, pues a esos fondos con duraciones medias, pero es, ¿no?, favorable para ciertos sectores de la economía y para cierta renta variable, con lo cual pensamos que hay que estar en el mercado, que hay que seguir estando y, desde luego, lo que no vamos es a incrementar bolsa en los perfiles. Estamos en casi todos por debajo de lo que sería, bueno, pues el tope que nos permiten, por ejemplo, en un perfil equilibrado que podemos llegar hasta el 60% en bolsa, pues rondamos más el 50 que ese 60, ¿no?, es decir, que estamos en la banda baja ya de perfil, con lo cual, bueno, pues consideramos que estamos donde tenemos que estar en bolsa en estos momentos. Y luego, dentro de bolsa, ¿renta variable china sí o no? Porque encuentro aquí posiciones totalmente encontradas. Pues pienso que todavía es pronto, ¿no? Es verdad que, bueno, que el que estuviera en China y que además venía con pérdidas desde hace varios años, pues casi se ha recuperado en un solo mes, ¿no?, y diríamos en casi 15 días, tras el anuncio del paquete de medidas, ¿no?, para relanzar la economía china. Pero también es verdad que fue un momento un poco de, pues, de euforia, de que la renta variable china, pues, está muy, muy, muy barata en relativo, ¿no?, a otros mercados, a otras rentas variables, pero hay que ver, ¿no?, pues esas decisiones, ese paquete de medidas, cómo se implanta, si de verdad, bueno, pues va a ser efectivo o no. Y eso es lo que ahora el mercado está valorando y poniendo, ¿no?, en precio y yo creo que les va a costar, les va a costar mucho, con lo cual, pues mira, por ahora no tener China, salvo, bueno, pues si vas a un fondo de renta variable global, igual tiene alguna compañía china, ya tienes cierta exposición, pero no más de un 5% en el total de las carteras y en estos momentos, pues, no recomendamos, salvo un perfil muy, muy agresivo y de muy largo plazo, pues tener fondos que inviertan en exclusiva en China. ¿Vale? ¿Y en Japón? Pues Japón es uno de esos mercados que viene haciéndolo bien este año, ¿no? Bueno, yo, bueno, la verdad es que mi confianza en la renta variable japonesa, pues tampoco es mucha, lo ha hecho muy bien y se esperan muchos cambios dentro de lo que es el mercado financiero bursátil en Japón, sobre todo promoviendo, ¿no?, que las empresas, pues, cuiden más al accionista, que incrementen los dividendos, pero en Japón también las cosas, pues, van despacito, se van haciendo poco a poco, el mercado quizá lo ha descontado eso también muy rápidamente. Es verdad que también le ha beneficiado mucho, pues, la debilidad del yen y que allí, pues, los tipos de interés, pues, están en negativo, están cero, ¿no?, o han subido un poquito, pero no como en el resto de economías, con lo cual la única opción que tiene es irte a renta variable. Como digo, ha ayudado la debilidad del yen, pues, a las exportadoras y eso ha hecho, ¿no?, que también el mercado, pues, haya subido con fuerza. Pero eso, bueno, pues, lo estamos viendo y en los últimos meses, pues, sí estamos viendo más incertidumbre en la bolsa japonesa, más volatilidad. Si estás, pues, estupendo, porque te has cogido una rentabilidad muy buena y si no estás, yo en estos momentos, pues, no entraría en renta variable japonesa. Nada, voy a ir con los oyentes, 609-2247-16, teléfono directo de Radio Intereconomía para mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Repito, 609-2247-16 y tenemos también 915-3318-51. Mira, me preguntan por el Dupam's New Games Sustainable y me dice, ¿me podría recomendar un fondo de inversión de Janus Henderson que invierta en High Yield? Bueno, no sé si, me imagino que sí que lo tendrá, pero si lo hay, pues, seguramente que tendrá ese nombre, ¿no? Dentro de su, de lo que es su denominación, probablemente, pues, este Janus Henderson High Yield. Bueno, pues, bueno, no estamos recomendando en estos momentos desde Arkea renta fija de High Yield. Pensamos que el Investment Crane nos paga, nos paga muy bien, se han estrechado mucho los diferenciales entre lo que se le exige al High Yield y a la deuda con alta calificación, están casi pagando lo mismo. El High Yield tiene algo más de volatilidad, es verdad que viene haciéndolo bien, pero pensamos, ¿no?, que tampoco en renta fija es necesario en estos momentos, pues, asumir grandes riesgos para obtener buenas rentabilidades, pero, bueno, me imagino que Janus tendrá su fondo de High Yield. Y cuanto al de Panal New Genes, es un fondo de renta variable global, temático, que, bueno, pues, diversifica tanto entre tecnología, recursos naturales, energías limpias, salud, estilo de vida. Bueno, es un fondo muy interesante y que en el entorno actual y esas perspectivas de recortes de tipos, pues, a ese tipo de fondos, pues, les va muy bien, ¿no?, con lo cual me parece una opción muy, muy acertada. Mira, me preguntan por R-Cow Valor de Rothschild & Co. Bueno, pues, es un fondo, está catalogado como mixto, ¿no?, mixto agresivo. Es verdad que yo casi le englobaría como un fondo de renta variable porque suele mantener un peso importante, ¿no?, en este tipo de activos, suele estar entre el 70-75% en bolsa, si las cosas van bien y el gestor lo considera. Es, bueno, pues, un fondo que lo hace muy bien, sobre todo cuando, bueno, pues, el mercado lo acompaña por esa exposición a renta variable, invierte de forma global, bueno, pues, en los principales mercados, ¿no?, americanos y europeos. Y, como digo, luego tiene esa otra parte de colchón, ¿no?, invertido más en renta fija, cortos, medios plazos. Y, bueno, lo suele hacer muy bien, ¿eh?, dentro de los mixtos, mixtos agresivos, pues, suele ser uno de los destacados, siempre sabiendo, bueno, pues, que tiene algo más de volatilidad que quizá otros mixtos porque siempre mantiene un peso algo superior a bolsa. Vale, también, dentro de renta fija, el Optima Lincoln, ¿este es un clásico? Sí, me imagino que es el de MG, el de MG Optima Lincoln. Es un mixto defensivo, ¿no?, en este caso es todo lo contrario del de Rothschild, ¿no?, este lo que tiene, pues, es más del 70%, 75%, pues, se ha invertido en renta fija. Ahora, teniendo en cuenta que la renta fija, pues, lo viene haciendo bien, ¿no?, y que nos está dando rentabilidades positivas, pues, este fondo se ha recuperado. Bueno, venía, era un clásico, era uno de los fondos que estaba presente, ¿no?, en muchas carteras, pero es verdad que durante esa fase en la que los tipos de interés, pues, se pusieron en negativo, pues, el fondo perdió gran parte de su atractivo, ¿no?, que, como digo, pues, en el último año y en lo que llevamos de este ejercicio, pues, lo ha recuperado. Bueno, rentabilidades hay en el entorno del 4%, del 5%, 6%, es lo que podemos esperar de este fondo. La parte de renta variable que tiene, pues, muy diversificada y no asume grandes riesgos en bolsa, ¿no?, como digo, pues, mayoritariamente en estos momentos su cartera, pues, está centrada en renta fija global, diversificada y también, bueno, pues, con todo tipo, ¿no?, de tanto investment grade y high yield. Vale, dice, esroder ISF Global Equity y esroder ISF Global Equity Alpha. Bueno, pues, dentro de la gama, ¿no?, de la amplia gama, dos fondos que podríamos decir que similares en cuanto a estrategia y distribución, ¿no?, en los diferentes mercados, pero que se diferencian mientras que el Global Equity, pues, es un fondo normal, tradicional, de renta variable, con, bueno, como digo, con exposición, pues, a renta variable norteamericana, europea y a empresas cotizadas de todos los sectores, el Alpha lo que busca, como su nombre indica, ¿no?, es, bueno, pues, batir al mercado. Cuando las cosas van bien, sacar una rentabilidad algo mayor a la que da el mercado. Cuando las cosas van mal, caer menos, ¿no?, y se aplica, pues, cierta gestión más alternativa, con lo cual ahí le da la posibilidad, ¿no?, a los gestores de ponerse cortos o largos en esos valores que ellos consideran algo más atractivos o hacer alguna cobertura en esos momentos de caída. Las dos opciones pueden entrar en una cartera, las dos pueden aportar, ¿no?, dentro de una cartera. En estos momentos de mayor incertidumbre, pues, quizá el Alpha nos ayude un poco más a cubrirnos, ¿no?, dentro de ese mercado con mayor incertidumbre. Bueno, pues, aquí lo tenemos. Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada. Muchísimas gracias por los consejos, gracias por la formación y cuídate mucho, abrígate y paraguas hoy, para salir a la calle. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Siguen informados en los boletines con Blanca del Tronco y ahora llega Elena Fraile con I de Inmobiliario. Nosotros nos reencontramos.